Música Buena gente, llevaba mucho tiempo sin subir videos, como prácticamente cuatro meses y decidí ahora subir lo que es como una parte de la organización, como fui a cortar el pelo pero corté como ya por tercera vez y recién ahora decidí grabarlo, porque como que recién estaba haciendo mi barber y todo eso así que espero que les guste como quedó el video y ahí van a cachar donde, osea en el bar de Italia y la raja, vayan a apostar suelo a mi me dejó un poco más mínimo, pero ahora estoy un poco chastito pero eso va a dar lo que no, vamos a ver nada así que eso Ya dime Rocco, que vamos a hacer ahora? Me voy a cortar el peluquero y vamos atasado por... Son las once, que lindo Oh, que le vaya a decir al peluquero? Como que peluquero? Weón Barbero Barbero, perdón Hola Juanita Bueno, después de quitar el video Que tarde, perdóname, es que el ato se me muero en lavarse los dientes Si, lo siento, me lavé los dientes con el dedo Conche tu madre, como la voy a subir Puta weona Me dijo weona, ojo allí Osea weón Bueno, después la vita ahí Vamos tarde No sé como me va a caer el pelo porque no me... no me sé en nada Pero tu hay una foto? Si te pelas el origen, no hay más weón Yo creo que te hagas un degradé Si, yo creo que lo mismo que lo que te hagas Pero si es que me lo corto más arriba porque si no parezco Justin Vibra, si ¿Te vas a dejar un hopo? Por favor, si Me vas a dejar un hopo Oye, ¿dónde tengo una foto? Bueno, vamos a ir llegando Vamos con ella Con la Kami Kami, saluda a tu buldeo Hola, hola Hola, hola Estás muy lindo tu Viva el metal Viva el metal Chiquillo Viva el metal Vamos Y llegamos 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 Rocco, saluda Llegamos 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 Tenía mi primero y es complicado porque uno de los primeros cortes es como de conocer el cabello, conocer el cuero cabelludo, conocer tu forma de vestir, porque todo se acompaña como en el look, ¿cachai? Entonces, me acuerdo del primer corte que le hice, a mi no me gustó. A mi te lo juro después. Sí, como que, claro, estaba intentando entender un poquito el estilo que íbamos a llevar, porque venía con el pelo muy largo, entonces era como, hay que hacer una transformación que no sé cómo vaya a quedar, cómo vaya a caer el pelo, ¿cachai? Después de tener el pelo tan bien polar, pero ya el segundo ya me sentía más cómodo y me imagino que tú también. Ya le decía, bueno, sé cuáles son los límites de hasta qué largo hace, hasta qué largo corta, qué cosas no hace, etc. Pero eso generalmente pasa con todos los clientes, siempre el primer corte como que, ya, claro, es un poco más complicado. Y es súper bueno el feedback con el cliente, ¿sabes? Oye, sabéis que esto me gustó, oye, sabéis que esto no estuvo tan bueno, puedo mejorar acá. No. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y seguir subiendo videos de toda la transmisión porque creo que eso como que marca un poquito la diferencia. Así que eso. Aprovechen de suscribirse, darle like y compartir el video. Onda mínimo, por favor. Digo yo.